Larguemos nomás cuando quieran Atento, atento Cabo Vilca Rastafari a la amistad Señor policía, quiero preguntarle ¿Qué es lo que le molesta de mis dreadlocks? Siempre anda buscando una excusa pa' frenarme No soy un criminal, nunca he matado a nadie No tengo armas, no soy un gángster No trafico drogas, no le hago la mano a nadie Si eso le preocupa, despreocúpese conmigo Yo no quiero andar sembrando por ahí enemigos Señor policía, quiero preguntarle ¿Qué es lo que le molesta de mis dreadlocks? Siempre anda buscando una excusa pa' frenarme No soy un criminal, nunca he matado a nadie Pero usted insiste que tengo una planta Que es de marihuana y que me la voy a fumar Que eso es ilegal y que a mí me puede ir mal Que voy a tocar pianito en la ciudad judicial A ver señor policía, ¿qué es lo que uno entiende? Que tengo este pelo, no me hace mala gente Por más que revise y meta mano en mis bolsillos Nada va a encontrarme porque yo camino limpio Señor policía, quiero preguntarle Que eso te le molesta de mis dreadlocks Mami, ¿qué te está pasando en este ambiente? Siempre anda buscando una excusa pa' frenarme No soy un criminal, nunca he matado a nadie No tengo armas, no soy un gángster No trafico drogas, no le hago la mano a nadie Si eso le preocupa, despreocúpese conmigo Yo no quiero andar sembrando por ahí enemigos Pero usted insiste que tengo una planta Que es de marihuana y que me la voy a fumar Que eso es ilegal y que a mí me puede ir mal Que voy a tocar pianito en la ciudad judicial A ver señor policía, ¿qué es lo que uno entiende? Que tenga este pelo, no me hace mala gente Por más que revise y meta mano en mis bolsillos Nada va a encontrarme porque yo camino limpio Señor policía, quiero preguntarle Que eso te le molesta de mis dreadlocks A ver caballon, ¿qué te está pasando en este ambiente? Siempre anda buscando una excusa pa' frenarme No soy un criminal, nunca he matado a nadie No tengo armas, no soy un gángster No trafico drogas, no le hago la mano a nadie Si eso le preocupa, despreocúpese conmigo Yo no quiero andar sembrando por ahí enemigos No, 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 no No, 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 no Atentos, atentos, atentos a vosiles Gracias.